Hola a todos, nuestra empresa Tu Parley KJ, te trae día a día, orientación precisa, para que realices tus apuestas deportivas, ponte a ganar con nosotros, ve todo el video, para que te enteres de promociones, datos, y consejos, para ganar en el difícil mundo de las apuestas deportivas. Aquí les tengo un regalo especial, todo el que deje aquí un comentario, con su pronóstico de como va a quedar este partido de la clasificación a la Champions League. Y lo pegue exacto, yo les voy a regalar a los ganadores 3 días de mi plan VIP. Por 3 días les estaré mandando toda la información de ese plan, debe indicar cuanto a cuanto queda el partido del Pauka de Grecia, y el Besikta de Turquía. Si indican empate, deben decir de cuanto será el marcador, recuerden que es al que pegue el resultado correcto. Ojo debes dejar tu comentario con tu pronóstico antes de las 2, todo comentario pasada es ahora no participa. Prueba tu conocimiento y gana. Hola amigo aquí el análisis de ayer. Hoy fallamos, se nos cayó Washington y aunque pegamos Dala fue un día pésimo nos tumbó la jugada Houston de NBA, y en el béisbol Washington. Pero bueno ya nos levantamos y mañana con todo. Atentos todos mis afiliados lo que quieran a la jugada que les di de fútbol esta 1000% garantizada tenemos confirmado los 3 juegos 2 arreglados, y el otro está obligado a ganar. Esta 5 a 1, vamos con todo sin miedo. Arrancamos con lo más caliente de hoy, en la eliminatoria de la Champions League femenina, nos quedamos con el Wolfsburgo a ganar, este equipo para mi es finalista con el León. Vamos con todo. Ahora vamos a darle lo más fuerte del día, y esta vez lo más fuerte lo va a defender Yankees, ya los del bronze está listos para matar esta serie, después de perderla una ante Tampa Bay. Esta semana todos los amigos de Colombia y México, le dejaré un 35% menos en cualquier plan que gusten afiliar, ojo este descuento solo para estos dos países porque su moneda esta semana está cotizando una alza en dólares. Se van a sorprender con lo barato que van a quedar mis planes. Gracias a su apoyo, hoy se logró la meta de los 35 me gustan. Aquí les dejo el tercer regalo para que ganen en las apuestas. De tercero vamos a jugarle todo lo que quieran al equipo Pyramids de Egipto. Este equipo lleva luz verde y es superior. El cuarto regalo no se logró, esperemos para mañana si se ganen todos los regalos porque hay varias bombas una que paga 3,02. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos al WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.